bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy te quiero dar amiga y amigo del signo de acuario la bienvenida a mi programa sobre todo quiero entregarte un horóscopo completo un horóscopo con mucha fluidez con mucha energía que espero que lo disfrutes el día de hoy vamos a ver amiga y amigo del signo de acuario cómo se conectan tus ancestros tu mundo espiritual que nos dicen las cartas acerca de tu futuro de tu porvenir de las cosas que pueden suscitarse a tu entorno y a tu alrededor amiga y amigo del signo de acuario también quiero recordarte esta es la parte de la publicidad que no recordarte que si deseas una consulta personalizada puedes comunicarte conmigo si deseas consultarte porque estás teniendo algunos problemas personales algún detallimiento físico algunas enfermedades que no entiendes algún proceso estamos en ese momento en que llámame nos ponemos de acuerdo y realizamos una consulta personalizada para los cursos y los talleres igual simplemente escríbeme amiga y amigo del signo de acuario te bendigo y me bendigo en el nombre del espíritu santo bendigo a tu familia bendigo a tus hijos bendigo a todas las personas que te rodean a tu madre a tu padre a todos tus seres queridos que siempre tengas la paz la tranquilidad la dicha y la evolución vamos a comenzar desde ya con acuario y vamos a darle no se olviden de darle like al vídeo es sumamente importante darle like al vídeo haremos casi 36 personas 4 la y solamente más darle la y al vídeo comenzamos 5 de basto la carta de la novedad de la fortuna la carta del 2 de espada es interesante y yo quiero que tú observes y comprenda lo que las cartas se están manifestando es que este es un tarot que manejamos con las cartas del tarot el 5 de basto habla la familia pero déjame decirte que tienes el 5 de basto la carta de la rueda de la fortuna y la carta del 2 de espada pero el 5 de basto representa la ambición y el control desmedido dentro del hogar y esto me llama ciertamente la atención amiga y amigo del signo de acuario porque siento que hay una persona cercana a un hermano o alguien muy cercano a ti que te va a pelear una herencia un dinero un negocio o un proyecto cuando vemos el 5 de basto con la carta de la rueda de la fortuna y vemos el 2 de espada entonces vemos problemas conflictos enfrentamientos dentro del grupo familiar por algo relacionado a un terreno una casa una propiedad pero aquí podemos estar hablando de dos personas que se están separando y se van a pelear por todo lo que a lo largo de su vida han logrado se van a pelear por la casa por el carro por el negocio por el dinero también habla la familia también habla la parte familiar los hermanos estoy peleada estoy peleado con un hermano bueno porque él se quedó con una casa él se quedó con un terreno él siempre se aprovechó de mi madre él siempre se aprovechó de mi padre él siempre o sea aquí habla de situaciones bien difícil a nivel familiar y hay que estar con los ojos bien abierto el 2 de espada con la rueda de la fortuna y el 5 de basto también hablan los hermanos fuera del matrimonio una hermana o un hermano que haya sido presentado por su padre y que hoy yo tengo una rivalidad con él o tengo una rivalidad con ella es momento amiga y amigo del signo de acuario que te dejes llevar por tu intuición aquí hablan luchas de poderes también el 5 de basto con la rueda de la fortuna y el 2 de espada para los que tienen para los que tienen terreno para los que están sembrando los que están comprando animales de granja aquí hay que estar muy cuidadoso con algún problema con alguna cosecha con algún problema con algún terreno si usted compró una parcela si usted compró un terreno si usted invirtió un dinero en la siembra o en la compra de animales mire dependiente sociedades fraudes problemas o conflictos no mira nelson yo tenía un negocio con un hermano estábamos sembrando unas tierras y se empezaron a desaparecer los animales la cosecha no se dio o sea yo no pude recuperar mi dinero mucho cuidado con esto porque esto es un tema bien interesante y el 2 de espada con la carta del error de la fortuna también hay que ver si a tu familiar sea tu madre o a tu padre o a usted mismo le hicieron un fraude o una estafa a través de la venta de una parcela de un terreno de una casa o algo por el estilo o cuidado con algún problema legal por causa de esta situación seguimos con la carta del caballo de basto prepárate porque el caballo de basto habla de movimientos movimientos relacionados con la parte tanto laboral como la parte familiar esta carta dice que en cualquier momento en la empresa o en la compañía en la cual usted está trabajando va a ver como un cambio te van a mover de oficina te van a pedir que desarrollen otro otro proyecto otro trabajo la carta del caballo de basto también dice que vas a ir a visitar a tu familia o te van a ir a visitar van a ir a por partir contigo la carta del 4 de espada vamos a mantener cierto cuidado a la hora de discutir dentro de la casa el 4 de espada habla de algunas discusiones algunos problemas y conflictos familiares parte que el 4 de espada primero vamos a evitar algunos conflictos algunos problemas familiares segundo llegas a tu casa y sientes como una pesadez en tu cuerpo sientes como un cansancio y sientes como deseos a veces de salir porque sientes que la casa está pesada en la mayoría de los casos aquí se manda a limpiar la casa tú sabes que yo te voy a decir alguna de las limpiezas que yo te voy a recomendar el día de hoy que espero que la hagas una limpieza súper súper potente ok bastante fuerte es que tomes sal marina agarras en un bol con lo que es sal marina vas a agarrar las hojas de macurite o en esta casa en esta en este momento la cápsula de macurite que la venden en las tiendas naturistas vas a agarrar unas diez cápsulas de macurite la vas a mezclar con la sal marina le vas a colocar vas a machacar un poquito de pimienta negra este y vas a agarrar y vas a regar en toda la casa con la mano vas a ir bendiciendo vas a ir orando los cuatro misterios vas a ir rezando y vas a ir echando en toda la casa y luego con una escoba nueva usted va a recoger de izquierda a derecha se vas a comenzar del lado izquierdo de la puerta y vas a terminar del lado derecho y vas a limpiar toda la casa luego vas a empezar a regar agua bendita y vas a empezar a orar y a pedir esto es para limpiar para desbloquear la casa que la siento un poco pesada el día de hoy la carta del 4 de oro dice que va a ser vas a recibir un dinero con el cual vas a mandar hacer algunas cosas o algunos arreglos tanto en tu casa como en lo personal aquí siento que tú te quieres mandar hacer algunos arreglos tanto físicos como personales el 4 de oro también es una carta que hoy tienes que mover el colchón yo quiero que hoy voltees y cambies gires el colchón de tu cuarto ok para que empieces a y vas a agarrar la planta de la altamisa y vas a sacudir ese colchón vas a colocar un poquito de agua bendita y vas a sacudir ese colchón 4 de oro 4 de oro también dice que vas a encontrar un dinero que sentía que estaba desaparecido que no me has encontrado la carta de la justicia con la carta del sol esto habla de que te van a llegar los documentos te van a llegar los papeles vas a ganar un caso vas a ganar proyecto mira la carta del sol es la carta más importante del mazo del tarot junto con la carta de la justicia primero porque aquí dice que pasas vas a acceder a una operación oa una intervención quirúrgica que necesitas realizarte una operación una intervención no exámenes médicos vas a conseguir la manera de hacerte lo segundo la carta de la justicia con la carta del sol nacen los trasplantes va nace que el mejoramiento físico vas a mejorar a nivel espiritual y a nivel físico esos dolores en los hombres las espaldas en el cuerpo esa presión en la cabeza todo eso va a ir desapareciendo esta carta también te indica que es momento de hacer ejercicio que es momento de hacer caminatas que es momento de proyectar tus ideas la carta de la justicia con la carta del sol aquí hablan las donaciones de órganos aquí habla el trasplante de órganos aquí habla el cateterismo aquí habla este todo lo relacionado con el perdón y el cambio de emociones que vas a tener en este momento y la carta de la justicia que es la primera carta que sale dice que dios te va a dar o dios te va a conceder un milagro en tu vida hoy dios te va a conceder un gran milagro en tu vida la carta de la justicia vas a ganar un caso vas a ganar un proyecto vas a ganar una demanda vas a ganar un juicio esta carta también representa algunos papeles y algunos documentos que te van a llegar que estabas solicitando y que estás esperando la carta de raíz de espada habla de que tiene mucho cuidado el día de hoy si se te presenta algún tipo de discusión o malentendido con una persona mayor el haz de copa representa una reunión un bautizo una confirmación algo a nivel religioso que vas a asistir no sé si vas a existir a un tambor aún vas a asistir a una ceremonia vas a asistir a una reunión con algunos colegas para trabajar o desarrollar algo a nivel espiritual o vas a ir a una misa o vas a hacer una oración en tu casa aquí habla el salmo 3 salmo aquí nacen los salmos el 7 de copa celebración bautizo confirmación la carta de rey de copa por ahí viene una espiritualidad de tu grupo familiar que va que está de cumpleaños se acerca el cumpleaños si es que ya no está cumpliendo año un ser querido que falleció la carta del 4 de basto con el 6 de copa va a haber una reunión o va a haber una reunión en tu casa o en tu familia la carta del caballo de oro con la carta de la gente de la fuerza sigue esforzándote por proyectar tus ideas porque te vienen cosas maravillosas en la parte de motivo sentimental veo que hay una situación que tienes que resolver con tu pareja o con tu familia aquí habla de que estás pasando por un tránsito a nivel de motivo sentimental un poco fuerte hay mucha indecisión sientes que has perdido un poco la confianza con tu pareja y esta carta también para las solteras y para los solteros también representa que últimamente tú has estado sintiendo que no tienes mucha suerte en la parte de motivo sentimental que las que las puertas las tienes como cerrada que saliste de una relación y te ha costado mucho comenzar una nueva así que vamos con tu número de la suerte acuario que es el número 83 60 bueno con piscis que es el número 84 60 y yo 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 yo